En el día de hoy, ¿ustedes aquí en el palacio, qué es lo que sucede? Estamos aquí en el palacio porque tenemos la situación de que mi hermano fue atropellado el domingo en la suazma por un señor que venía ebrio, sin luz, a alta velocidad y en vía contraria. Me chocó a mi hermano, me lo dejó tirado, dejó la guagua a medio y medio de la calle y emprendió la huida. Nosotros queremos justicia porque no fue un perro que él nos tocó. ¿Hace qué tiempo fue eso? Eso fue el domingo. ¿La persona está detenida aquí? No, no está detenida porque según lo que dicen aquí en la fiscalía, eso depende del tránsito y eso no tiene que ver con apresamiento hasta que no se haga un juicio a fondo. ¿Qué pidieron tener la comunidad entonces? Nosotros pedimos justicia porque mi hermano era muy querido en la comunidad, mi hermano no se metía con nadie. Mi hermano era un niño demasiado sano, no era malcriado, no era delincuente, muy trabajador. ¿Cuánto era tu hermano? 24 añitos. ¿Y él vivía por ahí cuando se casó? No, él vivía en el cercado. ¿No son todas las personas de que los chicos válidos son todas las personas? Él es el aguacate, pero él no residía allí, él vivía en la capital. Pero su familia es el aguacate. ¿Y se llama por tu hermano? Osuépten López, Erlan Moya.